Y en deportes hablamos de fútbol. La Peña Sport reclama su parte del 0,5% de la ley audiovisual destinada al fútbol aficionado. El decreto del 12 de enero insta a abonar la cantidad a los clubes en el plazo de un mes. Todavía no se ha hecho. El pasado 13 de enero apareció publicado un real decreto dictado por el Ejecutivo Central en el que instaba a entregar un 0,5% de la ley audiovisual al Consejo Superior de Deportes para la concesión de ayudas al fútbol femenino, al fútbol aficionado y a las asociaciones o sindicatos que integran el fútbol español. El objeto de esas ayudas es sufragar la totalidad o una parte de la cuota del régimen general de la seguridad social que corresponda a abonar a los deportistas no profesionales como consecuencia de una relación laboral. Ha pasado más de un mes y los clubes no han recibido nada. La Peña Sport refleja su malestar y pide el abono de las cuotas correspondientes a la temporada 2016-2017, al igual que ellos tienen que cumplir tanto con Hacienda como con la Seguridad Social.